Es una locura mi obra, trato de sacar lo más loco de mi, busco equilibrar mis emociones, mis sentimientos, trabajo para curarme. Soy una persona muy inquieta, desde que me levanto ya estoy generando todas las emociones con las cuales me fui a dormir porque como me levanto me duermo pensando en mi trabajo que es mi pasión y me encanta hacerlo. Entonces es un jugueteo como de un niño hiperactivo sobre los colores y las texturas y yo más bien cuento a través de mi trabajo todo lo que es mi emoción. No puedo meter mi vida privada, ni lo que hago, ni nada en mi trabajo porque sería otro, necesitaría la realidad virtual yo creo para poderlo hacer. Entonces me alejo un poco en que mi obra sea un conjunto, comparación ahí biográfica. En el momento en el que estoy trabajando surge un título, luego se me olvida y luego es otro, pero en este caso sí lo retuve un poquito. Se llama coladeras que drenan el vacío. El vacío es para algunos de nosotros oscuridad, entonces quise llenar ese vacío que todo el mundo lo tenemos con colores y así fui construyendo la pieza. El vacío es para todos los colores y así fui construyendo la pieza, entonces quise llenar ese vacío que todo el mundo lo tenemos con colores y así fui construyendo la pieza, entonces quise llenar ese vacío que todo el mundo lo tenemos con colores. El vacío es para todos los colores y así fui construyendo la pieza, entonces quise llenar ese vacío.